Desde el Corregimiento de Palermo les damos la bienvenida a esta emisión del informativo Tamesis TV, corregimiento que durante este 2024 celebra sus primeros 100 años con diferentes actividades enmarcadas al progreso de este corregimiento que hace parte del territorio tamecino. Durante el 2024, el Corregimiento de Palermo celebrará 100 años de tradición, historia y legado. La Caja de Compensación con Fama y el SENA profesionalizarán a jóvenes de la región en guianza turística. La Biblioteca José Joaquín Montoya adecua sus espacios para que la comunidad lectora y no lectora la visiten y participen de los diferentes programas que allí se realizan. El Museo Cartama estrena nuevas salas y cuenta con más piezas arqueológicas, las cuales fueron encontradas en la construcción de la doble calzada Pacífico II. La Caja de Compensación con Fama y la Caja de Compensación con Fama y la Caja de Compensación con Fama.